Se da la partida de la novena del programa. Va saliendo a tomar la punta por el lado de afuera Coxal. En el segundo lugar se va ubicando Plaza de Honor. Tercero mejorando por el centro de la pista Street Vettor. En el cuarto lugar Cansat. Luego han dejado a Capotín. Así van recorriendo los primeros 300 metros. Street Vettor y Capotín quedaron peleando. En el tercer lugar Cansat. Cuarto abierto Coxal. Luego lo viene haciendo Plaza de Honor. A continuación Creador. Van llegando a la altura de los últimos 400 metros. Por fuera Capotín y por dentro Street Vettor están peleando. A cuerpo y medio acercándose por fuera Coxal. En los últimos 250 Capotín ha dominado y Coxal le cae por fuera. En los últimos 150 Capotín por dentro. Coxal por fuera que sigue bajando. En los últimos 50 Coxal por fuera alcanza y domina. Coxal. Cuerpo y medio llegaron. Segundo Capotín. En el tercer lugar en la meta para Plaza de Honor. Luego Creador con Street Vettor. Cansat. A continuación Narcisista. Penúltimo Josicay. Y en el último lugar remata Barry. Gana la novena del programa. En el número 10 Coxal. Con la monta del jinete Carlos Javier Herrera.